Los deportistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa hicieron valer su jerarquía en el primer día de competencia de la Universidad Estatal, al arrasar prácticamente en todas las pruebas de atletismo y vencer en voleibol femenil y varonil de piso a la Universidad Autónoma de Occidente. En la primera competencia de la mañana efectuada en la pista de Ciudad Universitaria, la Universidad Autónoma de Sinaloa hizo el 1-2-3 al llegar en primer lugar Javier Forlores Hebreros en la especialidad de 200 metros planos, seguido por Martín Lizárraga y Carlos Leiva, los tres en representación de esta casa de estudios. La verdad nos sentimos bien, pues viene más que nada el macro regional en Morelia la última semana de abril, que más que nada es el objetivo para de ahí brincar a la Universidad Nacional si Dios quiere. Martín Lizárraga Agüero, quien llegó en primer lugar en la competencia de 100 metros planos varonil, manifestó que se siente muy optimista porque además de clasificar a la Universidad Regional, logró mejorar su marca. Sí, la siguiente etapa es el macro regional, que es el celebrado en Morelia y vamos a seguir preparándonos mucho mejor porque hay mucho más nivel y a obtener un buen resultado. Victoria Cibrián Beltrán, quien es una de las cartas fuertes de la UAS para lograr medalla de oro en la Universidad Nacional e hizo buenos los pronósticos en la prueba de 200 metros planos femenil, expresó por su parte lo siguiente. Más que nada contenta y feliz de los resultados en esta estatal y feliz porque sé que puedo mejorar de aquí al regional. Kevin Fitch ganó el primer lugar en 5.000 metros planos, al igual que Roberto Medina en 1.500 metros planos y Paulina Cázares en lanzamiento de jabalina, mientras que en voleibol de piso, las águilas vencieron a los lindices de la Universidad Autónoma de Occidente en varonil y femenil. Universidad Autónoma de Sinaloa